...y de su combo, ojalá la haga, si la haga por supuesto que Venezuela es por la ubería, esto se desoldería inmediatamente, pero estamos aspirando más bien a que quienes sostienen al dictador, las fuerzas armadas, los policías, los magistrados, la rectora del CNE, el profesor del pueblo y el contralor, entiendan que no tienen que hundirse con ellos, que por ellos, por su inacción, es que están muriendo jóvenes en Venezuela. Si queremos parar esta destrucción del país, si queremos parar el hundimiento del dictáneo, quienes sostienen a Nicolás Maduro tienen que ponerse de lado de la Constitución y del pueblo, porque de otra manera nosotros seguiremos en la calle y no nos van a devolver a nuestras casas. No va a haber tranquilidad para la dictadura mientras el pueblo no tenga paz. Así que vamos a continuar esta jornada de protesta nacional en un gran plantón en contra de la dictadura, en el que hemos tomado las principales vías del país de forma pacífica, con música, con gente, niños, adultos, viejos, personas que están acá, demostrando que nuestra lucha es pacífica pero firme. Y que no vamos a retroceder ni un milímetro mientras la dictadura siga tratando de imponerse en Venezuela.